Acá venimos de 3 años realmente complicados. ¿Cuánto de ellos ha tenido que ver el tema de la devaluación? Que es algo ya normal, que pareciera que nos hemos acostumbrado, más allá de lo que marque uno u otro en cuanto a los porcentajes, pero ¿ha impactado también el tema de devaluación? Mirá, acá el problema que tenemos es que hoy no tenemos precio. Tenemos valor pero no tenemos precio en la economía. ¿Por qué? Porque precisamente al tener un mercado tan volátil en cuanto al tipo de cambio, hace que los precios no sean exactos en las operaciones que estamos planteando. Porque si vos tomás el dólar con las variaciones que tiene el dólar, a veces esas variaciones del dólar, la gente piensa que van acompañando al valor de la propiedad, pero en realidad la propiedad no aumenta de la forma que tendría que aumentar, que el dólar va aumentando. Entonces estás por delante con una moneda que te va llevando a un mercado más caro y ese mercado más caro hoy no responde a la realidad. Entonces nosotros lo que necesitamos es un horizonte de mayor previsibilidad. Saber cómo el mercado se va a ir desempeñando. Cuando el mercado se vuelve previsible, entonces la gente ahí se anima, sale a hacer inversiones a largo plazo. Vos fijate que hoy están los vehículos, ha repuntado un poco el mercado de vehículos porque se está vendiendo en cuotas fijas en pesos. Entonces, con el contexto inflacionario y cuotas fijas en pesos, eso mueve. ¿Qué es lo que estamos moviendo nosotros? Lo que ha estado en cuotas fijas en pesos, eso se ha estado vendiendo. Lo que está en pesos, algo se ha estado vendiendo. Tenemos problemas más en el mercado del usado que es el que se mueve en dólares. Entonces, ese mercado está más complicado hoy en día. Yo creo que a partir del año que viene, sea quien sea el presidente, vamos a tener una mejora en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque ese horizonte de previsibilidad que esperemos que tenga la economía, hace que la gente empiece a pensar a un poquito más largo plazo. No en el día a día. Si hoy tengo 100 dólares, tengo 900 pesos, mañana tengo 1000 pesos, pasado tengo 1100, o vaya a saber cuánto tengo dentro de dos meses. Entonces, ese horizonte nos va a dar la posibilidad y sobre todo a los inversores, alargarse a hacer proyectos a más largo plazo. Porque esos proyectos se van a poder vender y se van a poder financiar, teniendo siempre esa previsión que el mercado necesita. Gracias.